Y en Miami, venezolanos y cubanos indignados frente al restaurante del chef turco Salt Bay exigieron disculpas por haberle dado de comer a Nicolás Maduro y ser parte de una burla a una sociedad quebrada y que se muere de hambre. Alejandro Marcano Santelli amplía. Las imágenes del episodio protagonizado por un Nicolás Maduro comilón y fumando habanos en Turquía fue considerada en Venezuela e internacionalmente como indolente frente a la crisis venezolana que ya no es ajena al mundo ni a la prensa extranjera. Más de 60 medios y agencias internacionales cubrieron la protesta en Miami frente al restaurante del chef turco conocido como Salt Bay. Es una burla hacia los venezolanos que están huyendo del país de manera masiva, que están pasando hambre, que se están muriendo por falta de medicina y que venga entonces este señor a darse tremendo banquete, a dar esta muestra además de descaro, esta muestra de sí mismo en contra de los ciudadanos venezolanos y esta es la protesta que le estamos haciendo entonces. La protesta no solo fue de venezolanos, nicaragüenses, colombianos y cubanos sumaron su voz a este boicot. No podemos venir aquí a comer a este restaurante si sabemos que al mismo tiempo que nos sentamos ahí mujeres, niños y ancianos en Venezuela están muriendo de hambre. No podemos hacer eso con una conciencia tranquila. Entonces hemos comenzado un boicot hasta que este hombre decida pensar en lo que ha hecho y pida perdón a la gente de Venezuela. El senador cubano americano Marco Rubio fue parte indirecta de esta protesta. En sus redes sociales mostró su indignación e incluso colocó la dirección y el teléfono por si alguien quería llamar. Y este miércoles durante la manifestación escribió, gente apasionada pero ordenada vino a protestar contra Solvay en Miami, no porque haya alimentado a un socialista sino porque alegremente se promocionó a sí mismo y a su negocio con un video de él atendiendo un hombre que lleva a cabo un crimen contra la humanidad al matar de hambre sistemáticamente a sus seres queridos. Estoy aquí porque estoy realmente indignada con el chef de este restaurante que sea capaz de hacer una gran fiesta al público, de una gran comida cuando en nuestro país la gente se está muriendo de hambre. Entre tantos, cientos de miles de venezolanos caminan hoy por Latinoamérica en busca de comida, medicinas y libertad. La crisis migratoria venezolana ha sido particularmente grave en el curso del presente año 2018. El dolor es mayúsculo cuando el éxodo crece y es notorio en el accentismo escolar que aumentó en un 60%. Las escuelas y universidades venezolanas están desoladas. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí. Y para atender la crisis migratoria de los venezolanos que afecta a toda la región, las Naciones Unidas nombraron como su representante especial a Eduardo Stein, expresidente de Guatemala.